Bueno, con Miguel Collado de Franco, siempre lo llamo cada cierto tiempo para un poco pasar revista a la situación económica del país y a veces no solamente hablar de economía porque hay casi todos los grandes temas de la vida nacional e internacional confluyen necesariamente en la economía por dos cosas o pueden ir a afectar negativa o positivamente a la economía o se necesita de lo que genera la economía para solventar esos grandes temas. Él es el director ejecutivo, el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Ya me lo aprendí porque lo he estudiado bastante y le agradezco de corazón que vamos a hablar de reforma. Apuesten a eso. Saludos, Miguel. Hola, Héctor. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Bueno, no sé si hablamos, creo que sí, aquella vez, pero sé que la vez más reciente hablamos de lo que fue inclusive el planteamiento de reforma fiscal que ustedes como CRES habían elaborado el documento, el documento. Y creíamos como que después de las elecciones todos los caminos conducían, era la principal pues estrategia del gobierno con ir a pues a iniciar su segundo mandato y una cosa que el tramo de los cuatro meses, tanto con la parte fiscal, la reforma, como con las, pues se contemplara en el presupuesto del 2025. Cosa que hemos visto otras iniciativas, de hecho hay gente que dicen, bueno, por cuántas cosas a la vez, pero al fin y que a la hora que estamos hablando, aunque se ha dicho hasta en lo que se va a invertir, todavía por lo menos públicamente no sabemos qué es lo que quiere el gobierno, pero sí sabemos de reforma constitucional, reforma laboral y otras medidas que dicen que para ahorro que lo vamos a ir desarrollando. ¿Cuál es el enfoque y cómo tuve todas estas estrategias y qué, pues, posición o qué importancia reviste la reforma fiscal en el orden de prioridades del gobierno? Bueno, como tú lo planteaste, es un conjunto de reformas y todavía deberían faltar algunas por hablarse o discutirse, mencionarse. Tú mencionaste las más importantes e indudablemente la fiscal, llamémosle fiscal porque comprende una parte del gasto y una parte que todavía no se ha anunciado que tiene que ver con estrictamente lo tributario, que uno esperaría que ya en esta semana que ahora inicia ya deberían estar anunciando porque el primero de octubre es la costumbre de introducir el presupuesto al Congreso. Ahora, ese presupuesto, tú mencionabas algo del presupuesto, el presupuesto no fue elaborado teniendo en cuenta obviamente los ingresos porque todavía no se ha anunciado ni se ha aprobado mucho menos esa parte. Entonces, incluso todavía le podría faltar una parte al gasto o le falta al gasto que vendría una vez ya tengan un conocimiento más certero o se apruebe la reforma que se introduzca, entonces le introducirían la parte adicional que piensan gastar. Eso hay que tenerlo claro, que ese presupuesto que fue presentado en días recientes no vale mucho al ser analizado por cuánto le faltarían esos dos elementos, el de los ingresos y el gasto adicional que provendría de esos ingresos que esperan recaudar a partir de esa llamada reforma tributaria. Y cuál es la gracia entonces de presentar esto, si sabemos que hay un componente tan importante y porque todo el mundo, bueno, el gobierno proyecta un presupuesto de tales y tales, ciertamente ahora yo recuerdo que el tema de los ingresos como que no están tan detallados, así por el estilo, pero bueno, también están planteando el propio esquema de lo que implica para el año que viene el tema de el déficit va a ser más o menos igual que este año. De manera que, la verdad que ahora yo quisiera saber cómo, cómo, qué es lo que ustedes están viendo. Ayúdame a entender esto. Mira Héctor, aquí ha faltado, y esto hay que decirlo con responsabilidad, una buena comunicación. Bueno, ¿comunicación en qué sentido? Si tú mismo decías, desde antes de las elecciones incluso se había dicho que vendría una reforma, ¿por qué entonces si ya han pasado prácticamente cuatro meses después de mayo, hemos dilatado tanto en ya hablar claramente qué es lo que se piensa hacer? No solamente en la parte tributaria o en la parte de los ahorros que se han anunciado de gasto, por eficiencias, sino debía haberse planteado todo el conjunto. Miren, esto es lo que pensamos hacer, queremos dejar un legado, unas transformaciones, aprovechar. Nosotros siempre lo decimos, las últimas reformas que tuvimos fueron en los 90. Así fue. Con crisis política, crisis económica. Y fueron buenas. Y fueron buenas, el conjunto. El conjunto, visto como un conjunto, fue bueno. Sí, claro, porque las reformas políticas fueron muy buenas. Fueron buenas. En medio de una crisis política. Correcto, porque tuvimos crisis en el 90 al inicio, pero también en el 94. Y ahí fue mucho más grande y entonces de ahí surgió la crisis, la reforma política del 94. Y que bueno, pues el Consejo Nacional de la Magistratura, todas las reformas de carácter electoral, fue una gran reforma. Fue jurídico, institucional, constitucional, de todo tipo. Sí, abarcó una gran parte de las instituciones del país. Como tú dices, fue un avance significativo. Y las económicas que empezaron en el 91, también en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues esta es la oportunidad, ya que no estamos en crisis, ya que la República Dominicana es visto por los inversionistas a la luz de lo que está sucediendo en el continente, o en la región, en los demás países, como una economía que verdaderamente ha estado creciendo, es diversificada y cuenta con esta paz, esta estabilidad democrática, lo que le llaman paz social. Entonces, entendemos que es el momento de hacer el conjunto de las reformas. Entiendo en ese sentido que se ha esperado mucho y se ha ido dando a cuenta gota, anuncio tras anuncio, de alguna de las modificaciones, a veces sin muchos detalles. Entonces, falta esa muy importante, que definitivamente tiene a la sociedad en mucha expectativa. Digo que la tiene en vilo, hay versiones que podrían no estarse haciendo, pero ya falta poco. Ya entendemos que en los próximos días, por lo menos, se anunciará los detalles, independientemente de que en esta semana el ministro de Hacienda, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, dio unas pinceladas de más o menos cómo sería la reforma. Ahora, en conclusión, comunicación se ha esperado mucho tiempo y yo entiendo lo mismo que tú, que debió haberse ya tenido antes y en tener una idea mejor de cómo sería el presupuesto del año próximo. No cumplir solamente por cumplir con el cronograma y con el mandato que exige tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Presupuestos, que eso es, a nuestro entender, lo que se ha hecho, porque posteriormente tendrá que ser modificado. ¿Modificado antes de aprobarse? Debería ser así. O sea, tenemos... ¿A modificarse lo que se anunció? Exactamente, sí. Es válida tu aclaración. Es decir, tenemos... Se introduce ahora, en esta semana, y tenemos tiempo... Tendrán tiempo las autoridades y el Congreso de las discusiones hasta diciembre, y ahí podrían hacerse las modificaciones pertinentes, necesarias, que vendrían a partir de lo que se anuncia. Pero lo seguro es que al 25, iniciando enero del 25, va a entrar con la reforma. Debería ser así, debería ser así. Es lo que uno se imagina, por lo menos el anuncio, porque, vamos, habrá cambios que ameritarán que los mismos contribuyentes realicen modificaciones en sus estructuras contables, se preparen y son limitados los recursos en el país para hacer todo ese trabajo. Imagínate que amerite que los software que usan las empresas sean modificados. Bueno, pues entonces hay una limitación en ese sentido. Nosotros, en nuestra propuesta, siempre hemos puesto un plazo prudente previendo esa situación. Te digo esto porque, por ejemplo, la reforma constitucional, obviamente tomando en cuenta que el partido de gobierno tiene todos los votos y no necesita de la oposición, lo menos que se va a tomar es un mes más. Por un tema del mismo procedimiento, hay que aprobar la ley en dos lecturas, en la Cámara de Diputados, con por lo menos uno o dos días por el medio, con una matrícula orgánica. Eso después tiene que ir al Senado cuando lo apruebe la Cámara de Diputados. El Senado tiene que hacer lo mismo. Siempre hay un plazo de cómo se envía al Senado. Se va a liberar de comisión, obviamente, porque hay una comisión bicameral. Pero un congresista puede tomar en una reforma constitucional el tiempo que quiera y nadie lo puede detener, contrario a otra legislación. Eso es así. Pero después que se apruebe la ley que declara la necesidad de la reforma, hay que esperar 15 días conforme al mandato de la Constitución para reunir la Asamblea Nacional Revisora. Y yo estoy calculando que el mes de octubre se va completo y en el momento en que la Asamblea está sesionando, no pueden las cámaras estar trabajando de manera individual en ninguna otra cosa. Le quedaría noviembre y diciembre y cosas. Por eso es que te digo el estrés del tiempo. Claro, claro. Y asumiendo de que todo el mundo y de que no se envíe, por ejemplo, la reforma, porque aunque tú la quieras mandar conjuntamente con el presupuesto, pero tú tienes que discutirla primero. Y muchos sectores van, por lo menos, a querer que se la escuche en vistas públicas y todo eso. Yo lo que entiendo es que hay poco tiempo, ya estamos en octubre prácticamente, y te digo que octubre probablemente se lo lleve completo la reforma constitucional. Hay muchos apremios en cuanto a tiempo. Pues eso es lo que digo, favorece que el partido de gobierno tiene todos los votos. Podría desprenderse de ese análisis que tú haces, un escenario, esto es un escenario simple y llanamente, Sí, claro. de que entonces la tengamos, esta reforma, el año próximo, la tributaria. Entonces continuemos más todavía con las expectativas de qué es lo que se va a implementar. Eso es plantear un escenario, no necesariamente es que ocurra aquí, así. Pero ya nosotros mismos hemos pensado en ese manejo del tiempo de parte del concurreso y de las habilidades que va a poder tener de manejar esa. Pero también se le han introducido modificaciones al organigrama estatal, que también algunas de ellas tendrán que pasar por el Congreso. ¿Cuándo se aprobarán? Claro. ¿En esta legislatura o tendremos que esperar a la próxima que inicie ya el año que viene? Entonces son cuestionamientos que uno se hace y vuelve de nuevo al inicio. La comunicación. La comunicación la agregamos, ahora la planificación. Exacto. Son procesos que ya se veían venir en este aspecto relacionado con la modificación del organigrama estatal, lo voy a llamar así, de hecho para buscar eficiencias, ahorros, etc. Cuando se anunció, dijeron que duraron meses haciéndolo. Entonces es primero, volviendo a la parte de comunicación, recuerdo que en el anuncio que se hizo, en la semanal en que se hizo el anuncio, una comunicadora le pidió a las autoridades si no estaba disponible el borrador, el documento del análisis. No lo hemos visto, la sociedad no sabe los detalles, uno ha tenido que ponerse a analizar y podríamos hablar sobre eso. Uno tiene dudas sobre los ahorros, cómo vendrían. Pero a todo esto, a donde voy es la programación y la comunicación de todo este proceso. ¿Cómo no? Porque la comunicación y la programación, hace como cuatro semanas se anunció la reforma a la ley laboral. Y se dijo que inmediatamente la semana siguiente iba a ser depositada en las cámaras legislativas. Llevan alrededor de tres, cuatro semanas y no se han depositado. Le digo eso porque uno ve, se anunció, se dijo eso, eso es así que se anunció. De hecho en la propia página de comunicación de la presidencia está esa información, pero no ha llegado todavía. No, y todavía se está hablando de que en aquel momento se dijo, se introducirá independientemente de si haya un acuerdo o no con el tema de la cesantía. Sin embargo, recientemente hemos visto que, bueno, existe la posibilidad de que se modifique la cesantía. Que es un elemento, junto con otros costos laborales no salariales, muy importante dentro de esas reformas. Es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, claro, estamos de acuerdo de que ha habido falta en la programación de ese proceso global de lo que nosotros llamamos transformaciones. que debería ser el legado de esta administración en una coyuntura contrario a los 90, cuyas reformas ya se agotaron y necesitamos nuevas reformas de estabilidad. Así es. Lo que el gobierno pretende y va a hacer, y las expectativas, se queda un poco corto con respecto a ustedes, que llegaron a planificar en el tiempo hasta un 3% del PIB, ¿verdad? A cuatro años. Ah, tú dices de recaudaciones. De recaudaciones, sí. Sí, para el primer año, al principio, estábamos proyectando 1.5, más o menos, diríamos que 1.3%, pero creciendo más o menos, por lo menos, un punto porcentual cada año. Entonces, esa proyección del gobierno de los 110 mil millones de pesos va más o menos acorde con lo de ustedes. Lo de los 110 mil, el cálculo que me da es 1.4% del PIB del año próximo, del año 2025. Pero se ha llegado a hablar hasta de 1.7% de que sería la aspiración del aumento de las recaudaciones en el primer año fiscal. En eso, tampoco está claro. Entonces, ¿nos quedamos con los 110 mil o son mayores las aspiraciones? El tema ahí, Héctor, y es bueno que lo tenga la población clara, es qué tipo de reforma es la que se va a hacer. Indudablemente, lo que se está buscando es una reforma. Tú puedes tener dos tipos de reforma tributaria. Una, simplemente para tratar de cuadrar los números. Y otra, que sea más profunda, te cambie la esencia, los fundamentos de la economía, y tú tengas potencial de mayores recaudaciones, pero también tengas la reducción de incentivos a la informalidad, a la evasión y también la penalización que existe ahora mismo, ahorro e inversión con el sistema tributario que tenemos actualmente. Por eso es que vemos, ahora mismo, mucha parte de la discusión dentro de la sociedad, ambientes de negocios. Es el tema que pasará con las exenciones, porque tú tienes un sistema tributario que aparentemente no vas a reformar para hacerlo más atractivo al contribuyente, al inversionista. Entonces, se habla ya metiéndonos en elementos que uno ha percibido, que incluiría esta llamada reforma, que es el tocar las exenciones. Entonces, de nuevo, tú puedes tener, tratar de recaudar X cantidad de dinero, medido así como tú lo expresábamos, puede ser nominal o como porcentaje del PIB, aumentar la presión tributaria, o puedes lograr eso mismo, pero con una transformación del sistema tributario. Una verdadera reforma, le llamaría yo, porque reformar es perfeccionar algo. Reformar, lamentablemente, en el caso dominicano, es el eufemismo que usamos para no decir que se van a incrementar las recaudaciones, que se van a agregar más impuestos o que se van a subir las tasas. Entonces, a todo esto, vamos a ver qué resulta de las aspiraciones que tienen las autoridades. Porque la última vez que aquí se hizo una gran modificación al sistema tributario, que fue la que se implementó en el año 2013, aspiraba a recaudar tal vez un monto similar en términos de recaudaciones adicionales, visto desde el punto de vista de la presión tributaria. Se quedó en medio punto porcentual, fue a lo que llegó. Ya en el 2015 estaba la presión tributaria al mismo nivel del 2012, cuando fue aprobada la modificación, la ley 253-12, que fue a finales de ese año. Y también hemos dicho que hay unos elementos que son comunes a la receta que ha dado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en el caso de Colombia. Y en el caso de Colombia se implementó una reforma en el año 2021 con el presidente Duque. El presidente Petro tiene que hacer otra en el 2022, porque no dio resultado, similar al caso de acá. Y reitero, con elementos comunes a los que se ha hablado acá, en la República Dominicana, y ya que han salido de comunicados del Fondo Monetario Internacional, y ya ahora mismo, volviendo al caso de Colombia, el presidente Petro anuncia una reforma para el año próximo. Es decir, que del 21 al 25, de ser así, habría tres reformas. Entonces, a uno le preocupa, no sabemos los detalles, pero sí elementos que son comunes a esas reformas, que son auspiciadas por el Fondo Monetario. Definitivamente, así lo han expresado en documentos, el documento que publicaron el 24 de junio, y luego el 24 de julio, cuando dieron a conocer la comunicación ya del artículo cuarto, cuando se fue a la misión. Entonces, vamos a ver por dónde vienen estas reformas, pero hay elementos que podrían preocuparnos más de lo que ya están haciéndolo ahora mismo, sin todavía conocerla al detalle. Cómo no. O sea, que tú dices que es muy parecida a la reforma de Petro en el 21, que inclusive provocó... Esa fue la de Duque. La de, perdón, la de Duque en el 21, corrijo, que inclusive provocó agres protestas en Venezuela, en eso. En Colombia. Es más, en Colombia, en Colombia, caramba. No, no te apures. O sea... Son vecinos. O sea, tú dices que es un poco parecida a esas recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional a esa que se implementó Duque en Colombia. Es que hay tres elementos comunes de los cuales se ha hablado, y esto ha salido en la prensa, lo han comentado los mismos funcionarios. Ampliar la base del ITEVIS, pero no sabemos a qué tasa. Porque la propuesta del CRES, por ejemplo, es ampliarla, pero irlas reduciendo, obviamente, a una tasa de un 10%. Entonces, no sabemos cómo vendría esa reforma, que obviamente golpearía a los hogares, aunque se le dé un subsidio a los demás bajos ingresos, como quiera, seguiría golpeando a los que tienen mayores ingresos, que no recibirían ningún subsidio. Y obviamente eso te disminuye el ingreso de los hogares. Obviamente es una penalización. Lo otro que se ha hablado es de que hay muchas exenciones en lo concerniente a las contribuciones, a lo que pagan las personas físicas. Y eso es un elemento también común. No tenemos idea de qué es lo que se plantea aquí en República Dominicana. Ampliar la base de los contribuyentes de las personas físicas. Me estoy pensando en voz alta, haciendo las preguntas. Reducir las exenciones que ya tienen las personas físicas, los trabajadores, a la misma tasa, pero tal vez, pero como quiera, vuelvo, sería también otro golpe para los hogares. Y eso es común. Esos dos elementos son comunes al caso de Colombia. Y el tercer elemento serían las exenciones a algunos sectores que se le quitarían, pero se habla de darle a otros que todavía no se han desarrollado, que estén por surgir. Esos son los elementos. Esos son los elementos. Y obviamente esa de Colombia, ya por lo que hemos visto, no dio resultados en términos de recaudaciones. Por eso es que ya se está hablando de una tercera reforma. Y creó alteración inclusive del orden público, porque generó airadas protestas. Sí, las creó en ese sentido. Yo no creo que sea el mismo escenario de República Dominicana. En Colombia hay que reconocer que siempre ha habido unos movimientos muy radicales, con conexiones incluso con otros países de América del Sur, pero siempre te van a traer un descontento. Y ahí viene la parte de la comunicación y el buen manejo, independientemente de si esa reforma es la que necesitamos, que yo entiendo que no debería ser, pero ya si es la que desean implementar, por lo menos con esos alineamientos, de nuevo, aquí la comunicación, venderla, va a ser clave y que sea aceptada por la ciudadanía. Cómo no. Bien, solicito el permiso de Miguel Collado Di Franco, vicepresidente del CRES. Es el Centro Regional de Estudios de Estrategias Económicas Sostenibles. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con Miguel Collado Di Franco, quien es el vicepresidente del Centro Regional de Estudios de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Bueno, a propósito de lo que terminamos hablando antes de ir a la pausa, uno ha visto algunas reacciones, yo creo que uno de los artículos de opinión que más ha generado debate, más allá del ámbito económico, hasta en el ámbito político, es la de la empresaria Ligia Bonetti. Y será un poco más por lo que se está previendo, o sea, ella pueda tener alguna información. Pero ella se queja amargamente de que el sector industrial dominicano, como que hace tiempo que dentro del esquema del Estado, no juega un rol primordial o no se le trata con la misma equidad que a otros sectores. Y de hecho menciona prácticamente el turismo. Tú viste ese artículo y ya ha visto lo que ha generado. ¿Cuáles son tus pareceres en ese sentido? No, mira, yo te podría hablar en sentido general de lo que es el tratamiento de las exenciones y exoneraciones en República Dominicana. Que está relacionado obviamente con el planteamiento de ese artículo. Nosotros lo que hemos pensado, lo que hemos planteado más bien, desde lo que venimos haciendo en el 2015, en las diferentes versiones que ha tenido nuestra reforma, es que si tú vas a dejar ya de otorgar exenciones, pues tú tienes que hacer unas transformaciones que son las que actualmente están justificando las demandas de las mismas. Es decir, tú tienes ahora mismo un sector turístico, por ejemplo, que primero se puede argumentar que en países competidores, como México, en el destino de Cancún, los hoteles allá tienen algunos beneficios y que por tanto ellos los necesitan. Pero es que dependientemente de eso, y esto lo que voy a decir aplica a todos los sectores, tributar al 27%, cuando hay países en otras partes del mundo, tú tienes casos, los países OCDE en promedio, la tasa corporativa es 21.6% ahora mismo. Entonces tienes todavía, tienes esa tasa alta, más alta que la que teníamos en los 90. Ahorita hablábamos de las reformas, en ese momento se bajó al 25 cuando esos otros países tenían unas tasas cercanas al 39%. En esa época, en los 90 el ITEVIS era 8%, ahora mismo el ITEVIS es un 18, 16%. Vas a equipar un hotel que tienes que renovarlo y tienes que, y ya aquí me voy al caso específico, aunque dije que en general afecta a todo el mundo. Tienes, primero tienes que asegurar la infraestructura, que es muy costosa, en un destino que está afectado por huracanes, tormentas, etc. Bueno, ahí tienes un selectivo de un 16% para los seguros, que no lo puedes compensar. Eso golpea a todos los empresarios. Tienes selectivos si vas a comprar el equipamiento, es decir, aires acondicionados, el mobiliario, un televisor, etc. Todo eso tiene un selectivo que en promedio es 20%. Entonces, además de eso tienes que autogenerar, comprar electricidad cara, tienes costo de transporte entre los más caros de toda América Latina, de transporte terrestre, de carga, tienes costo de hidrocaluros, que también ahora mismo en la última medición que hizo el CRES, éramos los terceros más caros comparándolos con los países de ERECAFTA, que son más, incluyendo Panamá. Tienes costos laborales no salariales altos. En definitiva, cuando tú vas añadiendo, 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 en términos de competitividad, y tienes la parte que aunque hayamos avanzado en la parte institucional, jurídica, todavía nos falta. Hay desafíos. Todavía, claro, hay oportunidades, desafíos. Entonces, cuando tú ves todo esto, tú dices, tú puedes estar en desacuerdo con las exenciones y las exoneraciones. Y la puedes ver como un privilegio porque la tienen algunos y no la tienen otros, porque algunos tienen unas más que otros. Pero en sentido general, como debe verse esto, es que es lo que condiciona al empresario dominicano a pedir esas exoneraciones, un régimen especial para establecerse. Y no estoy incluyendo la calidad de la educación, que también es un elemento importante, pero no se nos debe olvidar. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque? Ir corrigiendo todo eso. Y por eso hablamos de transformaciones. Entonces, tienes que analizarlo bien. Cuando digo tienes, es el hacedor de política. Y si vas a quitar algunas exenciones en algunos sitios, o algunas industrias, entonces, no puedes pensar en que dentro de la misma industria habrán empresas que la necesitarán porque son nacientes, porque todavía no se han desarrollado, porque entonces sería un privilegio. Además de que tienes derechos adquiridos, hay empresas que se establecieron contando con esa legislación específica. Entonces, tampoco debes de alterar el orden jurídico en ese sentido. Reitero, independientemente de que uno vea esto como un beneficio para unos y no para otros. Y estamos de acuerdo en que todo el mundo debería ser tratado igual. Pero son elementos que hay que tener en cuenta. Si queremos ser competitivos, esas cosas que uno ha mencionado, que desde el CRES la venimos hablando desde hace mucho tiempo, de esas transformaciones, deberían ser tocadas. Y reitero, en un momento en el que ahora mismo contamos con estabilidad económica, y también democrática, política, paz social, y que República Dominicana, afortunadamente, a la luz de nuevo de todos los países, la situación de los demás países, se ve como un destino atractivo. Vamos a hacerlo aún más atractivo. Ese es nuestro planteamiento. Bueno, el gobierno está diciendo, nadie que se me queje, porque yo estoy dando el primer paso, me estoy sacrificando, la fusión de instituciones, algunas que serían eliminadas, y obviamente las dos que han llamado más poderosamente la atención, es la fusión del ministerio, los ministerios de educación, luego la parte de economía con hacienda, y el gobierno con expectativas, bueno, de que se reduzcan 7 mil empleos, pero ahorrarse unos 25 mil millones de pesos, si la mente no me es infiel. Dicen algunos economistas que ya en este mismo gobierno ha habido experiencia de instituciones que se han eliminado, aunque sea, pero que el tema del gasto no necesariamente ha sucedido. ¿Cómo ven ustedes dentro del CRESS esa propuesta del Ejecutivo? Más que todo, con fines económicos, porque no se ha dicho otra cosa, por lo menos no hay un documento que uno diga, miren, por qué se va a fusionar educación con educación superior, y los propios ministerios de economía con hacienda, o sea, solo lo que se ha dicho es el aspecto económico. No sé si ustedes tienen algún estudio más profundo y detallado. No, es, de nuevo, aquí lo que ha faltado es la comunicación, y decir, mira, estos son, nosotros antes de que se hiciera el anuncio, decíamos, bueno, cuando se haga, pues ya era inminente, había salido en la prensa y todo, deberían de ponerse en una tabla cuáles son los procesos que se van a eliminar, es decir, por hacer fusiones, obviamente tú vas a tener redundancias, o sea, por ahí vas a tener una economía, ¿en qué va a consistir esa economía? En términos de gastos generales, administrativos, ¿cuáles van a ser efectivamente tus economías en términos de nómina? Porque si vas a ser más eficiente, no vas a hacer lo mismo con la misma cantidad de personal. Obviamente eso no sería eficiencia, entonces tendrías que disponer de parte del personal. Otro sería, deberían sobrarte algunos activos, podrías venderlo, ¿cuánto vas a obtener en ese concepto? Y aclarar, en ese momento no teníamos un número, ya cuando se anuncia dicen 25 mil millones. Ahora, aquí hay que aclarar bien, 25 mil millones sería una economía, pero no un ahorro. ¿Por qué? Porque inmediatamente se anunció que serían gastados. Serían gastados en salud, serían gastados en educación, serían gastados en seguridad y en infraestructura. Entonces, al contribuyente no le va a quedar un ahorro. Lo que se va a hacer es traspasar, y esto lo digo de acuerdo a lo mismo que comunicaron las autoridades, 25 mil millones que se están gastando en un lugar, pasarían a ser gastados de otra forma. De otra forma, o sea, es un gasto para traspasar lo que se considera quizás superfluo en un sitio para otros renglones importantes. En definitiva, no es economía para el contribuyente. En esto debemos estar claros. Y nosotros por eso no nos gusta usar la palabra ahorro. No lo sería un ahorro. Entonces, cuando uno se pone a ver cuáles son estas instituciones y la pone suma, faltándole tres de las más pequeñas porque no están disponibles, no hemos podido encontrar los datos, tú tienes 37 mil millones que te suman todo. Probablemente llegarías a unos 38 mil si encontraras las otras tres que son pequeñas. Hay 8 mil y pico de millones de esos 37 mil, más de 8 mil que son de nómina. Entonces, la diferencia que te queda son unos 28 mil y tantos. En esos 28 mil y tantos tienes del mesit transferencias por concepto de más de 14 mil millones que van a la UAS y las extensiones de la UAS. Y no vas a desaparecer a la UAS y las extensiones. No parece lógico. Tienes unos 2 mil y pico que son para los becarios de las becas que otorga el mesit. Entendemos que no las vas a eliminar. Cuando sumas, te da más de 17 mil millones. El presupuesto del mesit son 20 mil. Hay unos 2 mil que son de nómina. Ahí ya tienes 19 mil y te sobran unos mil y tanto. Entonces, por el mesit no vemos esa economía. Haciendo análisis de esos números. A menos que tú lo que estés pensando es que el año pasado no ejecutaste unos 23 mil millones del 4% y ahora lo vas a ejecutar. Entonces, no sería un ahorro de nuevo como tal, sino que vas a gastar lo que no gastaste el año pasado cubriendo esos compromisos que tiene esa institución, que es el mesit. ¿Qué es la más importante? Porque de los 37 mil, los 20 mil millones representan un porcentaje muy importante. Luego te queda el Ministerio de Economía, por ejemplo. ¿Qué tiene dentro el Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía tiene dentro a la ONE, que es un monto importante, unos 600 millones de pesos. Tienes al CIUBEN, que si la gente no sabe, es el sistema que identifica... Claro, el único beneficiado que se identifica a la persona en condición de vulnerabilidad para el tema de los programas sociales. Entonces, sumado a esos dos, tienes unos mil millones de los cuatro mil y tanto que tiene el Ministerio. Más, tienes otros organismos que no nos parece que van a desaparecer. Y tienes más de mil millones de pesos en nómina. Entonces, cuando empiezas a ver los comedores económicos, casi todos en materiales, son unos dos mil y pico de millones de los tres mil y tanto, ¿se plantea desaparecer los comedores económicos? No nos hace sentido dentro de la política social que han llevado las autoridades. Entonces, uno tiene que hacer ese tipo de análisis, concluir que es difícil identificar los 25 mil millones, a menos de nuevo que sea que vas a gastar lo que no gastaste en el 4% el año pasado. Y si vas por la misma línea, bueno, pues vas a ejecutar ese gasto. Entonces, ahí de nuevo, las autoridades no deberían perder tiempo y sacar ese documento, es decir, estos son los ahorros, estas son las eficiencias, y mostrar claramente y convencer a la sociedad de que se van a economizar los 25 mil millones, pero sabemos que, de acuerdo a ellos mismos, los van a gastar. Entonces, la comunicación es clave en este sentido. Más allá de eso, ustedes como creen, obviamente no es su especialidad, pero saben la importancia de la educación, no solamente preuniversitaria, sino universitaria. Bueno, hemos tenido estos problemas aún con recursos en la educación preuniversitaria. La universitaria, pues bueno, nos esforzamos por, aún arrastrando lagunas, pero con maestría y con todo esto. Reitero, no es el campo de ustedes. ¿Podría esto beneficiar al sistema educativo en sentido general? Yo creo que yo debí haber empezado diciendo que en sentido general vemos positivo todo este anuncio de estas fusiones y eliminación de instituciones. Sí, definitivamente lo vemos como un paso de avance. Lo que nos vamos es a los detalles que todavía nos faltan y si de verdad veas, ¿qué se va a economizar? Si haríamos los 25 mil, pero lamentablemente, lo digo para el contribuyente, es un gasto. Entonces, concretamente, yo entiendo que no, que las competencias, que no hay problema. Ha habido críticas, yo sé que se ha criticado, pero nosotros no hacemos esa crítica, al contrario. Nosotros entendemos que funcionalmente, bueno, educación y educación tendrán características lo diferente, la básica y la superior, pero en Chile, el Ministerio de Economía y de Fomento, se llama allá, tiene pesca, que es muy importante, sabemos lo que representa dentro de las exportaciones chilenas y tiene turismo, entre otras funciones, dentro de, conviviendo dentro de un ministerio y tú me dirás, pero esto es totalmente disimil, más que lo una el mar, pero ni siquiera, porque allá la pesca es de acuacultura. Entonces, yo no lo veo como una crítica, yo lo veo como algo favorable. ¿Cómo no? Definitivamente. Definitivamente, pero faltan conocer un poco los documentos. Por supuesto, ¿cuáles serían las eficiencias que se lograría funcionando esos dos ministerios? ¿Cómo no? No la ponemos en duda de que las habría, pero hay que decirle a la población cuáles son. He visto también, pues, economistas también que han dicho con el tema de la eliminación o fusión de instituciones que se han producido algunas con el mismo mensaje de que vamos a ahorrar o que vamos a economizar, y sobre todo en cuanto a nómina, en cuanto a eso, y que realmente eso no se ha producido. Lo que ha pasado es, más bien, han sido decretos que se han producido en los últimos años. El último fue en febrero de este año 2024, que tienen como un anuncio como el tema de los viajes al exterior, eso fue parte de los ahorros que se supone que se buscarían, limitarlo. El tema de las impresiones de lujo, se habló cuando se hizo la rueda de prensa, se habló de las memorias, temas de vehículos, de compras de vehículos. Entonces, esto no es nuevo, y los ahorros no han sido palpables. Entonces, la pregunta es también, primero, vamos a ponerle números. Por este concepto, el ahorro sería tanto. Por este concepto, X. Entonces, al final del año, el contribuyente podrá ver si se cumplió. Si la nómina se congela, bueno, bien, nos parece bien. La nómina a julio, se la tuvimos que pedir a la CISALJRIN directamente para poder saber, no tenemos la de agosto, eran 733 mil empleados, 29 mil más que el año pasado, en julio del 2023. pero, se congela, sin embargo, se queda abierta para educación, se queda abierta para salud, que es entendible, y cualquier otra necesidad. Y parece que para el servicio exterior, porque el presidente anunció ahora en Estados Unidos la apertura de varios consulados más. entonces siempre lo que entendemos es decir, o imagínate que con esta nueva reforma tributaria se diga, bueno, necesitamos dar más subsidios a las personas que lo necesitan, bueno, necesitamos X cantidad nueva de empleados para manejar esos proyectos. con el tema de la administración tributaria, hay una transformación en el aparato, en el sistema tributario, bueno, necesitamos más personal para manejar esto, no les van a decir que no. entonces, quedan todavía las preguntas de hasta dónde serían esos ahorros que vendrían por ahí, por esa otra parte que tú mencionas. Cómo no, y un tema que para desarrollar en otro programa, pero aunque sea un minuto, nos estamos preparando para vender la energía eléctrica a Puerto Rico en el 27 ya, de manera que... Eso es un anuncio que se hizo, un proyecto del cual no tengo detalles, de verdad. y alguna gente dicen que bueno, siempre es el timing y cuando... si no tenemos apagones aquí, si no tenemos cosas, porque como que está fuerte tú exportar arroz, por ejemplo, y que te haga falta en algunos sitios. Y ese es uno de los grandes temas en los que tenemos que avanzar, de acuerdo a los lineamientos del presupuesto, los detalles que se anunciaron, el déficit o más bien en el subsidio por déficit serían más de 1.300 millones de dólares para el año próximo. Entonces, el anuncio que se hizo es que tenemos que esperar dos años más para tener una estructura que nos pueda ayudar a ahorrar electricidad o más bien ahorrar recursos en términos de la distribución. Ese es un tema que no debería esperar más tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver, yo creo que ahora no va a durar tanto porque vamos a ver si, aunque sea 15 días y ya se presenta, entonces, si ya con nombres y apellidos. Ojalá sea antes. porque lo que necesitamos es como se llaman los ingresos a cuáles bolsillos van a castigar, ¿verdad que sí? porque ya nos han adornado mucho y está el sacrificio oficial y está el destino de los recursos para donde van y todo eso es como la justificación. Vamos a ver entonces de dónde van a salir porque ahí es que veremos cómo marcha la cosa. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias.